hola buenas tardes o buenos días a todos y a todas y vamos a empezar hoy con una semana con un poquito de fuerza para el abdomen para los oblicuos vamos a trabajar de manera intensa para pasar la semana con ganas espero que hayáis pasado un buen fin de semana así que ahora nos toca trabajar nos vamos a colocar mira si estáis en el salón o donde estéis si tenéis algún sitio donde podré enganchar los pies ponéis los pies debajo de algo bien de un mueble de un sofá de lo que podáis pillar algo que os pueda mantener los pies con una sujeción o alguien que os lo agarre ponemos las piernas primero debajo de lo que podáis de lo que tengáis a mano los brazos vamos a ponerlos a la altura de más o menos del pecho y lo único que vamos a hacer al principio es tomar aire abrimos esas costillas y soltamos el aire desplazando las costillas hacia las caderas una vez más inhalamos suelto el aire costillas se cierran y se desplazan el abdomen acordar de meterla hacia adentro y hacia arriba una vez más inhalamos suelto y hacia adentro hacia arriba el abdomen mantengo ahora voy a tomar el aire y al exhalar voy a empezar a bascular voy a bajar solamente a tocar con mi sacro y voy a volver redondito arriba y a alargar esa espalda venga toma aire de nuevo exhalando suelto profundizo abdomen y bajo al saco mantengo y vuelvo despacito arriba a alargar esa espalda y esa coronilla siempre al pecho inhalo exhalo venga vamos a hacer tres más y me voy arriba exhalo bajo arriba exhalo bajo y arriba vamos a bajar ahora pero bajamos con la espalda en extensión si acordaros de que es como si quisiéramos tocar con las escápulas en la colchoneta y no articulamos ni bajamos a tocar con el sacro esta vez los brazos van a ir hacia adelante inhalo y en exhalar voy a bajar con mi espalda atrás en extensión y vuelvo activar fuerte ese abdomen mantenerlo bien fuerte cuidado con la espalda y bajamos hasta donde podamos y podemos bajar hasta aquí hasta aquí pero no basculamos y tiramos del pubis hacia la cara así mantenemos el neutro y vamos atrás en extensión brazos van arriba al techo y subimos arriba uno atrás exhalo dos hasta donde lleguéis espalda bien recta pecho hacia afuera abrimos esos brazos tres atrás nos agarramos con los piecitos que tenemos ese apoyo y nos va a ayudar bastante arriba exhalo bajo exhalo arriba dos más inhalo atrás espalda completamente recta y atrás y subo de nuevo muy bien vamos a sacar un pie de la debajo del sofá o de donde lo tengamos y vamos a coger la pierna por debajo por detrás de la rodilla nos bajamos un poquito hacia atrás muy poco estiramos la pierna larga en punta bien firme desde aquí lo que es lo único que vamos a hacer es vamos a bajar al sacro de nuevo con la pierna estirar al techo y vamos a subir arriba bajo pierna larga y arriba si podéis agarramos desde aquí pues desde aquí vale desde el tobillo mucho mejor alargamos tiramos más estamos para la pierna por detrás bajo y subo tres más una 2 3 me voy a quedar aquí pierna detrás así que vamos a poner detrás de la rodilla flexiona la pierna y el tiro 1 flexionó estiro 2 me quedo en el sacro estiro 3 4 y 5 vale me voy a quedar con la pierna estirada voy a sacar pecho en extensión y voy a articular la espalda 1 abdomen saco pecho y exhalo 1 abdomen 2 saco pecho 3 4 2 más 5 5 5 y 6 vale me cojo con la pierna por fuera ya sea en el tobillo o donde lo podáis agarraros con la pierna estirada y voy a rotar mi cintura abrir ese pecho hacia un lado alargo y vuelvo y abro 2 y vuelvo y abajo 3 vuelvo abro 4 y 2 más 5 4 6 vuelvo abro 5 y 6 vuelvo abro 5 y 6 vuelvo abro 5 y 5 vuelvo 1 vuelvo a dar la pierna flexiono y cambiamos de pierna cogemos la pierna por debajo de la rodilla estiro pierna y me voy a bajar Acordaros, primero solamente el sacro, y subo, uno, si podéis, arriba, al sacro, dos, bajamos, diez, diez, bajamos, cuatro, inhalo, cinco, seis, dos más, siete, y ocho. Me agarro ahora sí por detrás, flexiono la escuadra, estiro, estoy en el sacro, flexiono, estiro, dos, flexiono, tres, cuatro, cinco, y seis, me vuelvo a agarrar, y ahora estoy en el sacro redondita, pues saco pecho y me voy a la ascensión, y bajo, redondeo, exhalo, inhalo y saco pecho hacia afuera, redondeo, redondeo, tres, cuatro, cinco, y una más, seis, me agarro del tobillo y abrimos hacia el otro lado, bajamos un poquito, miramos, alargamos esa mano, y vuelvo al centrar, y abro, dos, abro mirando la mano, tres, abro, torsiono la cintura, cuatro, alargo, cinco, y una más, seis, flexionamos las dos piernas, y nos vamos a poner de lado, apoyamos el codo, en línea con el hombro, recordad también no hundiros, ¿vale? No dejar que el hombro se venga a la oreja, tenemos que tener una separación, encajamos bien la escápula atrás, y alargamos y activamos los oblicuos para que no se caigan encima de la colchoneta. La posición de las piernas va a ser una pierna por delante y otra por detrás, las dos flexionadas, el brazo se estira, y vamos simplemente primero a elevar y a bajar las dos piernas. Apoyamos la cadera, intentamos no caernos atrás también, ¿vale? Venga, empezamos solamente con elevaciones laterales, elevo y bajo, subo y bajo, dos, y tres, arriba exhalando, inhalo abajo, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Me voy a quedar arriba, firme este oblicuo, y vamos a hacer pequeños movimientos con las piernas, flexionamos, estiramos y flexiono, me voy a separar un poco pero estirándole al sofá, perdonad, ahí. Entonces, estiro, ¿vale? Mantenemos, firme, dos, tres, venga, esa bicicleta, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Apoyamos la pierna de abajo, la pierna de arriba se va a quedar flexionada y se va a ir hacia atrás a la vez que tu brazo se alarga adelante, firme el glúteo, apretamos bien el glúteo de atrás, pierna se va hacia atrás, abrimos psoas y estiramos el brazo hacia adelante. Cuando vuelvo hacia adelante con la pierna, la cojo con mi mano y la acerco hacia mí, eso es, todo lo que pueda, si no agarro la pierna, simplemente la estiro, si no llego a ella, y estiro los brazos. Vuelvo con la pierna atrás, venga, dos, y la traigo y cojo la pierna hacia mí y sigo encajando aquí, no os olvidéis, atrás y hacia mí, tres, de una, que solo nos quedan otras tres, atrás, estiro, alargo esa mano, como si a mí me cogiera de los deditos y tirarse de mí y arriba, nos quedan dos, atrás y arriba y nos queda solo una, atrás y arriba la pierna, ¿vale? Bajamos pierna y ahora vamos a colocar, voy a colocar mi brazo, ya no está flexionado con el codo, sino que estiro la mano. La otra mano se va a poner justo delante de la cadera mirando para los pies. Mi pierna de arriba se coloca por delante de la pierna que está por debajo y lo que vamos a hacer es una especie de plancha. Vamos a subir desde aquí, parece complicado pero no lo ves tanto, es más la postura. Así que por favor recordad que el hombro no se os venga aquí a la oreja. Tiramos del hombro, alzamos de nuevo, ¿vale? Dejando que no se caiga y se eleve el hombro hacia aquí. Ahí, encajando bien. Y desde aquí lo que voy a hacer es una rotación y me voy a poner en plancha. Mantengo un poquito, giro y vuelvo a apoyar la cadera. Inhalamos aquí, exhalo. Rotamos y vuelvo a rotar y a bajar. Venga, solamente dos más. Arriba, una. Roto, apoyo la cadera. Y arriba, dos. Y roto la cadera. Me quedo en esta posición. Ahora voy a subir hacia arriba el cuerpo, una plancha lateral. Me voy a mantener ahí y voy a rotar hacia adentro. Uno. Y vuelvo arriba a largo. Y roto hacia adentro. Dos. Y arriba. Y roto. Tres. Y quien no pueda mantenerse aquí, que se baje aquí. ¿Vale? Lo haga desde aquí. Una rotación hacia abajo. Y vuelvo. ¿Vale? Los que sí, aquí arriba. Una más. Venga. Roto. Y arriba. Mantengo la plancha lateral. Bajo. Y cambio de lado. Vamos a mantener. De nuevo. El brazo. Apoyamos toda la mano. Todo el antebrazo. Piernas. La que está arriba queda detrás. Y mantenemos ahí. Brazo largo. Subimos las dos piernas. Cadera apoyada. Y baja. Subo. Inhalo. Dos. Exhalo. Y bajo. Exhalo. Bajo. Venga. Tres más. Uno. Dos. Tres. Me quedo arriba. Bicicleta alargando bien esas piernas. Apoyándote el cuerpo en la cadera. La aleando intentando no caerse hacia los lados. Fuerte los oblicus. Fuerte el abdomen. Y vale. Paramos. Brazo. Perdón. Pierna de abajo se queda apoyada. La pierna de arriba se va atrás flexionada. A la vez que alargo el brazo hacia adelante. Venga. Firme. Glúteo. Pierna flexionada. Va hacia atrás. Alargo. Traigo la pierna. Cojo y estiro hacia mí. Traigo con mi brazo la pierna hacia mí. Lo que pueda. Y de nuevo. Atrás. Alargo. Exhalo. Traigo. Dos. Atrás. Alargo. Como si los deditos quisieran llegar a algún lado. Y tres. Y atrás. Alargo. Pero la pierna flexionada, ¿eh? Antes no sé si me estiró. Arriba. Y vuelvo con ella atrás. Y estiro hacia mí. Y vamos con la última. Voy con la pierna atrás. Y estiro hacia mí. Apoyo las dos piernas. Acordaros. Pierna de arriba. Por delante. Mano apoyada. La otra mano delante de la cadera más o menos. Hombro encajado. Y desde aquí me voy a ir a la plancha abajo. Ahí estamos. Venga. Y bajo. Apoyo. Y arriba. Dos. Bajo. Apoyo la cadera. Arriba. Tres. Y bajo. Apoyo. Exhalo. Cuatro. Y apoyo. Exhalo. Cinco. Y una más. Venga. Exhalo. Seis. ¿Vale? Me vuelvo de lado. Mantengo el apoyo de la mano. La otra mano se alarga al techo. Y me voy a una plancha lateral. Ahí. Alargo bien ese brazo. Y torsiono hacia adentro. Y pecho hacia el suelo. Y abro. Uno. Y torsiono adentro. Rotamos. Abro dos. Y roto. Abro inhalando. Tres. Exhalo. Roto. Cuatro. Dos más. Y cinco. Y la última. Seis. Me quedo. Apoyo. Venga. Y ahora nos vamos a mantener sentaditos. Venga. Ya no queda nada, ¿eh? A puntito de acabar estados. Piernas cruzadas. Por delante. Brazos vuelven hacia el pecho. Flexionados. Voy a bajar al sacro. Ahora sin apoyarme con nada. Con las piernas cruzadas. Bajo al sacro. Brazos se abren hacia atrás. Y según se van abriendo, voy llevando mi pecho hacia las piernas. Agarro las manos hacia atrás. Estiro. Eso es. Ahora vuelvo arriba. Vuelven brazos al pecho. Dos más. Exhalo. Inhalo. Otras brazos. Y arriba. Abro brazos. Y junto. Una más. Exhalo. Cambiamos de pierna. De cruce, ¿vale? Abro inhalando. Voy con el pecho coronilla hacia los pies. Estiro. Y abro de nuevo. Y me siento. Cambiamos el cruce. Volvemos atrás. Abajo. Exhalando. Abro inhalo. Brazos atrás. Y estiro. Pecho hacia las rodillas. Coronilla larga. Y arriba. Estiro. Espalda junto brazos. Exhalo. Abro brazos. Inhalo. Hacia adelante. Y estiro. Y bajo el pecho. Hacia las piernas. Abro. Y vuelvo a recuperar. Una más. Abajo. Abro brazos. Coronilla se adelanta. Hacia los pies. Pecho hacia las rodillas. Y vuelvo a abrir. ¿Vale? Ahora. Voy a juntar las piernas. Voy a bajar. Apoyar mis brazos en el colchoneta. Y me voy a ir atrás. Desde aquí. Voy a bajar despacito. Con control. Subo. Y hacia adelante. Vuelvo. A agarrarme. De los piedaditos. Vamos a hacer dos más. Venga. Atrás. Primero. Voy bajando con control. Apoyo las manos y las piernas. Estiradas. O pueden ir flexionadas. Hacia atrás. Si no llegáis a llevar los pies. Las piernas hacia atrás. ¿Dónde os quedéis? Desde aquí. Voy bajando despacio. Intentar que al volver. No volváis. Con la palanca. Fuerte el abdomen. Alargo las manos. Agarro los pies. O donde pueda agarrarme. Y vuelvo a bajar. La última. Atrás. Piernas se alargan atrás. Eso es. Mantengo ahí un poquito. Si no puedo mantener. Me ayudo con las manos. Me agarro aquí atrás. Y me puedo mantener mucho mejor con las manos. ¿Vale? Pero si no. Con el abdomen. Bajamos de nuevo. Lento. Baja piernas. Sube el cuerpo. Ahí. Abre un poquito las piernas. Baja el pecho hasta donde pueda. Tirando de los deditos. Hacia. Eso es. Voy hacia un lado. Voy a poner así. A lo mejor me veis mejor. Vamos hacia un lado. Vamos a bajar este brazo. Y lo vamos a coger con este otro. ¿Sí? Ahí. Intentamos estirar el lado izquierdo. En este caso. Vuelvo. Apoyo este brazo. Y me voy con el otro. Agarrar el pie. Un poquito más. Ahí. Eso es. Respiramos. Muy bien. Juntamos las piernas. Sacamos pecho atrás. Ahí. Fuerte. Vamos a ir ahora con el pecho hacia adelante. Con la espalda ahí abierta. Ahí está. Y volvemos redondito y estiro. Bajamos pecho. Redondeo. Traigo con mi abdomen arriba y estiro. Y bajo pecho. Hacemos el cruce de las piernas. Y volvemos a hacerlo. ¿Vale? Bajamos. Y subo. Inhalo. Dos. Miramos un poquito de las rodillas hacia arriba. Y ahora. Tres. Muy bien. Miramos hacia la derecha. A la izquierda. Barbilla. Llevamos la barbilla. A un lado y a otro. Con mis manos cogemos por detrás la cabecita. Alargamos un poco el cuello por detrás con las manos. Y bajamos la mirada a la cabeza. Bajamos lento. Con control despacito. Y ahora bajamos un poco la parte alta de la espalda. Ahí mantenemos un poco. Vuelvemos despacito. Ahora cogemos hacia un lado. Manos y curta por detrás. Alargo. Hace la axila derecha. Vuelvo. Cambiamos. Agarramos la cabeza. El otro brazo pasa por detrás. Por la espalda. Y nuestra barbilla se va hacia la axila izquierda. Estamos en estiramiento por aquí también. Muy despacito. Volvemos hacia arriba. Circulitos con los hombros. Ya podéis empezar a relajar, a respirar. Eso es. Bueno. Pues nada. Con este movimiento de hombros damos por finalizada la clase de hoy. Y espero que, bueno, que no os haya sido muy dura. Y que hayáis hecho lo que hayáis podido. Pero que algo hayáis hecho. Venga, un besito para todos. Cuidaros. Y espero que estéis todos bien. Chao. Chao.